Hola que tal les habla Morro y este es un nuevo episodio de Minecraft Ya no los quería dejar con un solo episodio Porque pues esta semana tuve exámenes y por eso no pude hacer muchos videos Pero bueno, vamos a ver en que nos quedamos Ese video que lo subí hoy Este, no es, no lo hice precisamente hoy Lo hice hace tiempo, pero no tuve tiempo de subirlo Porque una, mi internet es creo que muy lento Vamos a ver que tenemos aquí Mi internet es muy lento y pues duraba mucho y también tenía que estudiar Que hacemos, que hacemos, que hacemos Estamos en la mina No tengo comida Necesito comida chicos Necesito comida Vamos a hacernos una espada Aquí están Vamos a hacernos Donde están, no tengo palitos Aquí hago una y aquí otro dos Ok, aquí están Vamos a ver Esa oveja no me va a dar lana Yo quiero comida Hay muchas ovejas Pero no hay nada Eh, que, que les puedo decir Voy a matar esta oveja Oh, va muy lenta Otra vez Normal, ahí está Muere Ya está muerta Vamos a ver Quien nos puede dar comida Dios, necesitamos comida Necesitamos comida No tengo nada Puedo comer esto Pero me haría enfermo Me estaría enfermo Pues Ah, no, no me puso enfermo ¿Por qué? Según yo me tenía que poner enfermo Eh, creo que esos son puercos No 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 son puercos No O eso que está al fondo No Creo que no Estoy drogado Eh No, no hay nada Bueno, pues Pues ya que estamos aquí Con un montón de árboles Vamos a picarlos Y se me rompe ya Jodio Eh Vamos a matar estos pulpos O calamares Como lo quieran decir Ahí está muerto Me dio algo Y Eh No más Eso Que no sé para qué sirva Si alguien sabe Dígamelo Eh No encuentro nada De comida No 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 encuentro nada Tal vez Eh Que puedo comer Los Champiñones Se pueden comer A ver A ver Vamos a ver Ah, no Eh Según yo si se podían comer Pero tenía que haber otro proceso Quien se de quien Tenía que poner un plato Pero no sé cómo hacer un plato Ah, no puedo entrar a mi casa Ah, no puedo entrar a mi casa Vamos a hacer un pico Que necesito otro pico Por si se nos rompe este Necesitamos estar mucho tiempo en la mina Vamos a seguir con la mina Vamos a ver En qué nos quedamos A ver Wow Explore tanto No puedo creerlo que yo haya explorado tanto En qué profundidad estamos F3 34 Vamos a seguir Oh, miren Metal Metal, 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 metal Metal Pro metal Pro metal Eh Vamos a ver No hay nada Vamos a seguir cavando por aquí A ver Vamos a irnos abajo Vamos a seguir Y wow Me callé por un momento Ah, este Ahorita que no estoy haciendo nada Les quiero decir Acerca de las entrevistas Que la próxima Tal vez sea O a Kevin Nax El de Wow 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 Eh Perdonen por esa interrupción Pero bueno ¿Qué les estaba diciendo de las entrevistas? Que podía ser a Kevin Nax El de Oh, dios mío Oh, dios mío ¿Ya vieron eso? Oro Oro Oh Oh, dios mío Pero tengo que quemar todo Miren, más carbón Bueno, como les digo Bueno, como les digo Este Puede ser a Kevin Nax El de machinimador El que está haciendo machiniduelos Todo eso O puede también ser a Mallow House Que también hace videos de Minecraft Su serie se llama Proyecto Minecraft Tiene muchísimos 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 episodios Tiene como Ochenta y tantos Ochenta y seis Por ahí Tiene muchísimos Este Es Muy buena onda Con él tal vez pueda Hacer una entrevista Y creo que ya La de la Villatán Aún está pendiente Vamos a hacer esto ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un Cofre Vamos a hacer dos Porque Para hacer uno largo Miren, así se hace Nada más los juntas Y Voilà Ya está Vamos a poner nuestra lana Algo de Sí Algo de esto Flechas Cofre No me la quedo Me la quito Esto Esto se va Se va Se va Bueno Voy a sacar esto Esto se va Esto se queda Esto Se va Esto la voy a hacer Cosa chida Esto Se va Esto se va Esto se va Esto se va ¿Qué más? Y ya Y ya Se dio todo No, espera El vidrio se va Y esto se va Ahora voy a plantar algo de Árboles Vamos a poner esto Aquí uno bien bonito Aquí otro más bonito Y uno cerquita de mi casa Por aquí Quedo otro Uno por aquí Hay un arquero Me va a notar Otro por aquí Otro por acá Los hago En diferentes Lugares Porque Si los hago muy juntos No se pueden hacer Según yo Vamos a irnos Wow Me van a matar Adiós Vamos a ver Aquí ya tenemos esto Vamos a pasearnos Nuestro pico Para picar Ese hermoso oro Pero Eso será hasta mañana Voy a dormir Llevo 10 minutos El video Está quemando Ay wey Muere 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 Necesito Comida Me voy a ir corriendo No puedo ir corriendo Este Para alguien Que sepa ser Servidores En esta actualización Esta De 1.0 O sea La completa Pues dígame Y Alguien Creo que es Comar No me acuerdo Un usuario de Youtube Me ha estado hablando Por Skype Lo siento Si no te he contestado Pero es que Mi hermano También utiliza esto Y pues se queda La Sesión iniciada De De Skype Y por eso A veces no te contesté Porque Ahí está mi hermano Vamos a ver Si en esta isla Hay Algo Más ovejas No hay algo No sé Puerquitos No Solo hay Ovejas Ninguna Me da Más Que lana Solo me dan Lana Eh Miren ¿Vieron eso? ¿Están viendo esto? Es Un poblado Un poblado Hostia Miren Un poblado Un poblado Hemos encontrado Un poblado Por eso voy a matar esto Encontramos un poblado Vámonos a mudarnos Ah Pero antes Aún no se me olvida El oro Necesito comida Me voy a morir Díganme ¿Qué puedo hacer Para esto Mi comida ¿Esto se puede comer? No No se puede comer No quiero comida Miren No importa que sean De zombie Me los voy a comer Ahí estoy Ya lo siento Si estoy Eh Me Comí carne de zombie Me No se que haga la enfermedad Creo que Se te baja El Hambre Más rápido Por lo que veo Eh Pero bueno No necesito Urgentemente Vamos a picar Ese Eh Eso El Loro Y nos vamos Nos vamos de aquí A ese poblado Dios mío Eh Dios Dios Mío Eh En estos momentos Estoy subiendo El otro video No se cuanto lleve No se si ya haya terminado Cuando ya Este Cuando ya Ande haciendo Wow 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 Si hay oro Es porque hay zombies Yo lo se A mi siempre me toca eso A ver Esperen Voy a bajarle un poquito A la música Ya vieron eso Ya vieron eso Ya vieron eso Vámonos 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 Ya Me agarre lo que tenía que agarrar No sea El metal Vámonos De aquí Vámonos 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 Y ya nunca regresaremos A esta asquerosa mina Nos iremos Con el poblado Y llevaré mis antorchas Aquí se ahorra De todo De todo Si Soy bien tacaño Vamos a irnos Vámonos 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 Ah Mi casa La voy a dejar aquí Lo único que me voy a llevar Va a ser Mi cama Estas antorchas Mi Cofres Y lo que tenga adentro Vamos a Llevamos también esto Y esto A ver Por si acaso La puerta Vámonos Vámonos Sí Vámonos De aquí Ya nos vamos A ese poblado Que andaba por allá No puedo correr Creo que es porque No tengo Comida Y cuando corres Se te baja más rápido La comida Se muñó Vamos a Cierro por aquí No Sí Creo que sí Mi maldita Aquí nada más Hay puras ovejas Tal vez en el Poblado haya gallinas O cosas así Si hay Me ganara lotería Y ya Porque ya Desde hace Una semana Que no tengo comida Muere Ah Qué asqueroso Chancho Vamos a tirar esto Esto que no nos sirve ¿Qué otra cosa podemos tirar? Algo de piedra Grava Eh Podemos hacer esto One meal Eh Y ya Vamos por ese chancho Vamos por ese chanchillo Hola Más Más Ah A ver Allá había otro Y Ya no sé dónde está Ese Poblado ¿Lo oyeron? ¿Lo oyeron? Es un zombie Ah Ahí está Ya lo vieron Esto está al fondo Ok Bueno Mínimo ya tengo Un poco de comida No tengo nada No tengo nada Voy a Aunque sea aquí Cocinar esto Y comérmelo Porque Ando Urgente Vamos a comer Miam 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 Vamos a comer Este también Miam 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 Y vamos a comer Este Vamos a comer Vamos a quitar esto Vamos a comer Miam 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 Y ya Ahora sí se me va a recobrar toda la vida Ya Ya está recuperando Llevo 19 minutos De este video Yo creo que Llegando a A este poblado Voy a escoger Miam Hasta ahí una mina Que bonito Voy a escoger mi casa Hay Aquí personas No Muy bien Personas De las narizanas Muy bien Qué extraña Bueno Es una Pequeño Poblado No es tan grande Como Los que han visto Antes Qué onda Vieron eso Bueno Qué Escogemos Esta Está muy Pequeña Esta tiene Una mesita Por lo cual Me gusta Y esta Está medio Construida Así que Pues Yo creo Que me quedo Con Con Estas Dos Con Esta La otra La voy a utilizar Para otras Cosas Voy a hacer Que mi Poblado Sea el más Poderoso En el universo Vamos a Comodar Nuestras Cosas Bien Se está haciendo La noche Ya sé Cómo me voy a Despedir Voy a Empezar A cocinar Esto Ya sé Cómo me voy a Despedir Les decía Me voy a Despedir Cuando me duerme Vamos a Hacer esto Y aquí Está Vamos a Verlo Como Aquí Aquí Si está Bien Miren La oveja Macabra Aquí está La oveja La oveja negra Me está Me está Siguiendo Mirenla Mirenla Claramente Bueno Se está Siguiendo De noche Voy a Dejar Esto Y Este Por mi Parte Esto sería Todo Por este Episodio Que ya Tanto querían De Minecraft En este Nuevo Poblado En esta Nueva En este Nuevo Hogar Y El video con Maruto Tal vez Ah ya les dije Con que Bueno Con el chamaco Este Tal vez vaya a ser Hoy Mañana Quien sabe Bueno Yo soy Morro Y nos Vemos En La Próxima Adiós